Con las comparecencias de la presidenta de la Asociación Las Kelis de Lanzarote, Las Palmas, doña Miriam Barros Grosso, para informar sobre la situación laboral de las camareras de piso en el expediente 111, a instancia de la comparecencia de la senadora López Santana, y también de la representante de la Asociación Las Kelis, doña Eulalia Corralero Pajares, para explicar también la situación laboral de las camareras de piso en España, al número de expediente 083, a petición de la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, Olvido María Delgado Oval. Vamos a dar un turno de intervención de diez minutos a cada una de ellas, que de alguna manera estarían en veinte minutos, cinco minutos más que lo que se estaban dando a las intervenciones individuales que a lo largo del día se han venido sustanciando en esta comisión. Así que, sin más, doy la palabra a la señora Barros Grosso para que comience. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Barros y soy presidenta de la Asociación Las Kelis. Y quiero empezar mi intervención dando las gracias una vez más a la senadora María José López, del Grupo Nueva Canarias, por volver a darnos la oportunidad de estar en una comisión de estas características. Somos conscientes de la responsabilidad que supone hablar en una comisión de empleo. Y por ello os hablaré de la precariedad, de salud, de seguridad, de dignidad y de la jubilación anticipada para trabajos penosos. Porque son conceptos fundamentales de las personas que todos los tratados de derechos humanos, sin excepciones, recogen. Sin embargo, hoy nos encontramos aquí una vez más porque múltiples factores nos niegan el derecho del desempeño de nuestro trabajo diario. El departamento de pisos al que pertenecemos se ocupa de manera directa del confort y el bienestar de los clientes. Nuestra categoría es de camarera de pisos. No somos auxiliares de limpieza, ni peones, ni limpiadoras, y tenemos que mantener impecables y garantizadas la limpieza de las habitaciones y zonas comunes. Es un trabajo físico muy duro y que produce lesiones muy graves, sin que sean reconocidas como tal. Y además es un trabajo de base, pero estructural, porque nadie se aloja en una habitación o en un establecimiento que estén sucios. El nuestro es un trabajo feminizado, que concentra también varios diversos problemas sociales, discriminación dentro del marco de la violencia laboral, institucional y de género. Este modelo hotelero afecta a miles de mujeres en todo el país. Mientras tanto, nuestros gobernantes se empeñan en llamar a esto recuperación económica. Y quiero decirlo así, recuperación económica. Suponemos el 30% de las plantillas de los hoteles. No somos un número, aunque seamos alrededor de 200 camareras de piso en todo el país. Y las cifras de visitantes de 84 millones, un 12% más que el año anterior. Y los beneficios económicos, el 16% del PIB, bailen constantemente a nuestro alrededor. Bailemos pues, señorías. En este baile de cifras están las enfermedades no reconocidas como profesionales, que nos provoca el trabajo de camarera de piso. En el 90% sufrimos daños del aparato musculo-esquelético. En el 71% nos medicamos a diario para aguantar los dolores y la carga de trabajo. En el 96% padecemos ansiedad por los dolores y la presión. En el 28,45% tenemos síntomas de depresión grave. Y en el 17% de depresión leve. Duele solamente de oírlo, pero si quieren ver algo realmente doloroso, solo tienen que mirar las manos de esta camarera de piso o las quemaduras que se producen con los productos químicos que utilizamos. Seguimos en la pista frenética que supone trabajar por producción y limpiar contra el reloj 400 habitaciones al mes haciendo una media de 40 camas diarias con unos 20 años completos, manejando carros de ropa con muchísimos kilos dando más de 11.000 pasos, unos 11 o 12 kilómetros a un ritmo de locos y sin tiempo para comer por 800 euros brutos dependiendo de la multiservicio que me contrate. Es por esto que hoy estamos aquí, para que no nos sigan poniendo parches con la equiparación salarial ya que la externalización amable no existe porque la salud, la dignidad y los derechos fundamentales no tienen precio. La mayoría de las enfermedades, el fraude de la seguridad social, la precariedad, la pérdida de derechos que nos provoca la externalización se tiene que evitar. Si se cumpliera la normativa y se modificase el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores introduciendo en él la ley Kelly que prohibiría la externalización de la actividad principal de la empresa porque un hotel vende habitaciones limpias y sin nosotros no hay producto que vender ni ofertar. Queremos que el cumplimiento de la ley sea de todas partes, incluidas las mutuas que muchas veces no lo hacen aplicando la ley de prevención de riesgos laborales, garantizando nuestra participación como trabajadoras afectadas en todo el proceso, protegiendo a las mujeres embarazadas y acotando la externalización. Recordamos a los poderes públicos que han de velar por el cumplimiento de la normativa y sancionar a los que incumplen, tal y como se contempla en el artículo 40.2 de la Constitución española. La externalización de los servicios ha abaratado nuestros sueldos un 40%. La feminización de la pobreza, la precariedad, la parcialidad, la cesión ilegal de trabajadores, los fraudes en la contratación, la sobrecarga de trabajo, el sobreesfuerzo, los movimientos repetitivos, deterioran nuestra salud y nuestra calidad de vida. Denunciamos, además, la situación de muchas trabajadoras con minusvalías reconocidas, que a través de programas de inserción de empleo especiales y subvencionados con fondos políticos sociales europeos, algunas empresas especulan con sus categorías profesionales inferiores, abusando de estas circunstancias. Ya no nos conformamos con diversos estudios de mejora y mesas de calidad en el empleo, en mesas de calidad en el empleo, de objetivos. Ya hay convocadas varias huelgas en todo el país, en varias cadenas importantes, como en NovoTel, Meliá, Porteventura. Señorías, la salud y la dignidad no se negocian y se externalizan, y esperamos que el Poder Legislativo nos dé soluciones reales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Barros. Tiene la palabra la señora Corralero. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo… Llevamos un día muy intenso, ya estamos todos un poco cansados. Me han dejado la última. Creo que eso es muy significativo. ¿Vale? Yo me había preparado un discurso, ¿vale? Pero yo soy camarera de pisos. Yo en 15 minutos te puedo hacer una salida medio bien, pero preparar un discurso me ha costado. Me he buscado leyes, artículos, un montón de cosas, y luego he visto a lo largo del día de hoy, porque desde las 11 de la mañana estoy aquí siguiendo todas las ponencias, que todo lo que yo tenía preparado en el discurso lo han dicho. Lo han dicho personas bien formadas y mejor que yo, ¿vale? Entonces, eso lo voy a apartar un poco, si me permitís. Quiero empezar, porque estaba tomando notas mientras escuchaba a la gente, dando las gracias al Partido Popular por la reforma laboral que hizo. Porque gracias a la reforma laboral del Partido Popular, a nosotras nos dieron otra vuelta de tuerca. Nosotras, yo lo digo siempre, yo llevo 40 años en hostelería. Trabajo de forma temporal, solo seis meses, con lo cual llevo 25 años cotizados. Eso quiere decir que yo me he pasado todos los veranos de mi vida, desde que tenía 14 años, trabajando de camarera de pisos. Yo en los años 79 ya hacía 26 habitaciones, más las zonas nobles. O sea, que todo esto que se ha contado ahora, que parece que es nuevo, no es nuevo. Esto viene de muy atrás. Yo, a través del artículo de Ernest Cañada del país, contacté con este señor, le dije lo mal que estábamos y luego le dije que le iba a ayudar en todo lo que pudiera y ahí empezó la campaña. Luego este señor escribió un libro, que en los sindicatos dice que esto ha nacido a raíz del libro de Ernest Cañada. No es verdad. Esto nació gracias a que yo y una amiga mía, mi amiga Ana, que es camarera de pisos también, nos juntamos un día en su casa y decidimos hacer el grupo de Facebook de Las Kellys. Y pusimos el nombre CITES, que es un acrónimo de las que limpian los hoteles. Y hizo mucha gracia. Y a partir de ahí, todo el mundo hablaba de Las Kellys, pero estos problemas venían de muy atrás. Quiero aclarar esto porque a veces, cuando algo funciona, todo el mundo se empieza a hacer eco y se olvidan de cómo empezó. Bueno, yo os quería decir que a día de hoy somos nueve asociaciones legalmente constituidas. Esto empezó en 2014, pero se siguen haciendo asociaciones. Y las chicas hacen un trabajo estupendo. Y esto ha sido posible gracias a las redes sociales. Porque nosotras llevamos muchos años quejándonos y nadie nos hacía caso. Esto es así, esto es una realidad, lo pueden comprobar. Entonces, a raíz de los móviles y de las tarifas planas y todo esto, pues se ponía en contacto una Kelly de Huelva con una Kelly de Canarias. Y dice, oye, que yo tengo el mismo problema, que a mí me ha pasado este accidente. Y nosotras, entre que hacíamos las croquetas, pasábamos información. Oye, pues mira, puedes hacer esto, puedes irte al juzgado de lo social, número tal. Hay esta ley. Y todo eso lo hemos hecho nosotras, mujeres que limpiamos los hoteles. Así que yo, bueno, ya lo he dicho muchas veces, voy a ser…, ya estamos todos muy cansados. Así que creo que lo hemos dicho todo. Yo voy a ser corta, clara y concisa. Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar. Ustedes tienen las herramientas para cambiar esta situación. Aquí hemos oído hablar a lo largo del día de crisis, de porcentajes, de inspectores de trabajo. Todo el mundo lo ha hecho fantásticamente. O sea, yo me he quedado con la boca abierta, sinceramente. Si alguien lo hacía bien, el otro que venía detrás lo hacía mejor todavía. Pero eso no sirve de nada si no hay un compromiso. Si no hay una unión de todos. Hacemos falta a todos. Yo siempre digo que el éxito del colectivo de las Kelly es que no tenemos colores ni siglas. Dentro de las Kelly es las hay que votan a Ciudadanos, al PP, a Izquierda Unida. Es igual. Pero todas, curiosamente, todas las que limpiamos los hoteles, tenemos la misma sensación de abandono de todos los partidos políticos y de todos los sindicatos. Hasta que empezamos a dar la voz y a hacer las primeras entrevistas. Que luego lo que se ha hecho siempre ha sido ir repitiendo lo mismo. Porque los medios, y en esto tengo que dar muchísimas gracias a los medios de comunicación, porque yo las primeras entrevistas que hice iba súper nerviosa. Y los chicos jóvenes, los periodistas jóvenes, me empezaron a animar. Y a partir de ahí fue una cadena. Porque lo que hacen los medios de comunicación es lo que uno dice, los demás lo van copiando y entonces se convierte en noticia. Y cuando algo se convierte en noticia parece que todo se canaliza para intentar arreglar ese problema. Bueno, pues así hemos llegado aquí. Y yo no me queda otra que dar las gracias a las Kelly que se han trasladado, siempre lo digo, las que se han trasladado de Huelva, de Málaga, que a veces lo hacen con sus propios medios. Las de Huelva, por ejemplo, han hecho una colecta entre todas las Kelly para poder pagarse el viaje para venir aquí. Han tenido un día muy duro. Arriba en los sofás a veces estaban tiradas, descansando. Mañana tienen que volver, o sea, esta noche vuelven y mañana vuelven a tener otra jornada de trabajo. Esa es la fuerza que ha hecho que esto sea posible. Así que, pues eso, darle las gracias a todos y decirles, pues eso, que por favor que se pongan a trabajar. Porque, como muy bien dice Miriam, la salud no puede esperar. La salud de las mujeres que estamos trabajando en esto no puede esperar. Yo, a día de hoy, tengo 55 años. Por causas de la vida me he quedado sin trabajo después de estar tantos años trabajando en hostelería. A día de hoy yo quiero seguir trabajando de camarera de pisos. Lo que me quede de vida laboral, que es muy corta por el estado físico en que me encuentro. Así que quería hacer hincapié en eso, que hay que mejorar, que hay que profesionalizar. Esto puede ser una salida muy digna para la juventud, para que trabajen, porque es una profesión muy bonita. Pero hay que cuidarla bien, hay que tratarla bien entre todos. Y a ver qué hacen con las que ya nos hemos jorobado en este trabajo. Porque nosotras ya poco podemos hacer, sino dar ánimos a nuestras compañeras y decirles lo que tienen que hacer para que esto que nos ha pasado a nosotras no les pase a ellas. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias. Gracias, señoras Barros y Corralero. Menos mal que los nervios usted los debió dejar ya hace mucho tiempo en alguna emisora de radio, porque hoy se ha notado que lo siente lo que dice y que los nervios no los tiene y que expresa con claridad lo que piensa. Pasamos a las intervenciones de las senadoras que han pedido la comparecencia, en este caso la senadora López Santana y la senadora Delgado Bal. El senador López Santana tiene la palabra. Le digo lo mismo que antes, una intervención. Gracias, presidente. Permítame después darle las gracias a usted, darle las gracias a Miriam, a Eulalia, a Ángela, a Mimi, a Mónica, a Yurena, que están presentes en esta sala, al resto de las camareras de piso que están siguiendo y lo han hecho durante todo el día desde otra sala la comisión de hoy y a las que no están aquí y sé que están siguiendo esto por redes o están pendientes de un teléfono. Bueno, gracias a todas, gracias sobre todo por la valentía, porque muchas de ustedes, como es el caso de Miriam Barros, por ejemplo, tienen una situación adecuada en su puesto de trabajo, pero han salido a dar la cara por aquellas que tienen miedo a perder su puesto de trabajo y que no pueden salir a defenderse. Gracias por el compromiso, porque así se hace sociedad, así se mejoran las condiciones de vida de todos, son ustedes ejemplo, pero gracias sobre todo por una cosa, que es por tener claro el objetivo común. Esta mañana hablamos con Ernest Cañadas de la unidad de acción desde la pluralidad, desde el lugar que ocupamos cada uno. Creo que lo que se ha conseguido con el esfuerzo y la participación de mucha gente y de muchos factores, empezando por el propio Ernest Cañadas, por la lucha de ustedes, por distintos partidos políticos, por los medios de comunicación que han jugado un papel esencial en esta última etapa, difundiendo, empatizando, comprendiendo cuál era la situación, creo que estamos en un punto de inflexión. Y yo de toda la jornada que hemos... No le voy a hacer ninguna pregunta, porque ya nosotras hablamos con mucha frecuencia y yo creo que hasta nos cansamos de vernos las caras o de cogernos el teléfono. Yo creo que con lo que me quedo de la sesión de hoy, de la jornada de hoy, es con la predisposición de todos los grupos parlamentarios a arreglar esto. Yo creo que ya sobran lo de yo hice, yo no hice, tú traje, tú trajiste, gracias. O sea, estamos en un momento importantísimo en el que además ustedes pueden representar la punta de lanza de la lucha para mejorar las condiciones laborales o sociolaborales de otros colectivos precarizados. No permitan que nos despistemos, no permitan que nos durmamos, no permitan que nos entretengamos en luchas partidistas. Lo que han hecho hasta ahora es grande. Vigílenos, asúsenos y sigan contando con nosotras. Gracias, presidente. Gracias, senadora López-Santana. Senadora Delgado. Buenas tardes. Muchísimas gracias a las comparecientes, tanto a Miriam Barros como a Eulalia Corralero, por estar esta tarde aquí, por haber explicado también, como siempre hacen en primera persona, porque es que lo conocen de primera mano, han estado muy cerca del problema, lo conocen perfectamente y la verdad que eso nos enriquece y nos ayuda a hacer nuestro trabajo. Yo simplemente voy a ser breve. Ya hemos debatido mucho a lo largo del día de hoy y todo apunta al mismo origen, la misma causa. Ya conocemos los efectos y también conocemos lo que está demandando el colectivo y que desde luego mi grupo comparte, y es la posibilidad de las empresas a descolgarse de los convenios colectivos y ese establecimiento de la prevalencia del convenio de empresas frente al convenio del sector. Lo que ha empeorado no solo las condiciones salariales de las trabajadoras, sino desde luego ese círculo en el que están atrapadas y que hace que empeore su salud, que no lleguen a la edad de jubilación. Como bien decía Eulalia, yo quiero seguir trabajando, pero a ver hasta dónde llego, porque mi salud está como está deteriorada y eso es la situación de miles de mujeres en nuestro país. Y precisamente lo que sucedió después de la reforma laboral es que muchos hoteles despidieron a las camareras de las plantillas fijas y las contrataron a través de empresas multiservicios. Por ejemplo, voy a poner un dato, el caso de los hoteles de Poraventura, que desde 2013 hasta ahora ha pasado por tres empresas multiservicios y ahora incluso parece que han anunciado que van a la huelga. Dentro de toda esta oscuridad parece que a través de sentencias empezamos a ver un poquito la luz y hay una sentencia que sienta un precedente y que incluso choca con lo dispuesto en la reforma laboral del 2012 que da prioridad al convenio de empresas sobre el convenio sectorial, no solo en materia salarial, sino en otras materias y es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Andaluz. Desde luego, nosotros entendemos que si se llevan a cabo las reformas normativas necesarias, no tendríamos que estar en esta situación de llegar a los tribunales y desde luego la situación de las trabajadoras no sería la que es ahora. Ya la han descrito, nos ha enseñado la señora Barros las fotos de las manos. Es insostenible, es insoportable y desde luego es hora de que todos votemos lo mismo y yo creo que ese voto tiene que ser afirmativo, da igual el partido que lo traiga, ya sea el Partido Popular, que hemos tendido la mano a decir, si quieren traerlo conjuntamente o si quieren traerlo ustedes, pero votemos, votemos esas reformas legislativas, esas reformas normativas que tanta falta hacen, porque no podemos seguir haciendo posible que nos vean desde otros ámbitos como los legisladores que han mantenido en la esclavitud a miles y miles de mujeres en nuestro país. Eso es insostenible y desde luego me gustaría trasladarles en nombre de mi grupo el compromiso de apoyar todas esas reivindicaciones que ustedes están haciendo y de votar a cualquier propuesta que se traiga a la Cámara afirmativamente siempre que recoja estas demandas. Y muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Muchas gracias, senadora. Continuamos con la intervención del senador Rufa de Esquerra. Sí, buenas tardes a la señora Barrios y a la señora Corralejo. Ustedes, por lo que han explicado, han sido la chispa, pero no la chispa de un incendio, sino que han sido la chispa de un cortafuegos, de un problema que está por todo el territorio, que la gente hace tiempo que está quejando y por lo que hemos visto durante el día de hoy los diferentes sindicatos no han hecho propios sus reclamaciones de los mismos trabajadores de las diferentes empresas y lo que han hecho ustedes es revolucionar. Han revolucionado desde dentro de la misma empresa, de abajo arriba, sus necesidades y lo han sabido aprovechar realmente con los medios de comunicación. Todo el día de hoy, todo el día, escuchando las diferentes historias que nos han aportado, más otras historias que hemos ido oyendo y aproximándonos a diferentes entidades, por ejemplo, yo en Cataluña, pues hemos visto esto, ¿no?, cuál es realmente la situación. Yo creo que estoy un poco con los diferentes compañeros de que realmente se ha de modificar la legislación. Nosotros estaremos como grupo apoyándola siempre que sea en beneficio realmente, no solo ya de las camareras de piso, sino realmente en mucho más amplias y realmente creo que se haga antes de finalizar esta legislatura. Más que nada agradecerles que estén aquí hoy, a estas horas. El problema de hablar el último, pues a veces pasa, ¿no?, que los que han hablado antes han aportado muchos temas. Por lo tanto, no voy a preguntar muchas cosas que no se nos han respuesto y también para intentar que ustedes salgan de aquí con un poco de esperanza de habernos escuchado nosotros, pero realmente darles otra vez la gratificación y las gracias a todos los precedentes y a ustedes dos. Muchas gracias. Gracias, senador Rufa. No me había dado cuenta que había regresado la senadora Aedo del PNV, a la que le voy a dar la palabra, pero para que constaten que los senadores también tienen una actividad laboral muy compleja y complicada de desplazarse de unas salas a otras. Así que, senadora Aedo, aunque después de que le tocaba, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, solemos andar un poco de la ceca a la meca los de los grupos pequeños, pero creo que hay cuestiones que no son comparables. Yo, sabiendo que acabo de entrar y habiendo estado todo el día con este tema, fundamentalmente lo que les quiero hacer es agradecer, primero, que hayan venido hasta aquí y que nos estén contando su experiencia en primera persona, de primera mano. Yo voy a leer el diario de sesiones con muchísimo interés. Creo que el problema está claro. Son unas condiciones de trabajo que no son condiciones de trabajo. Habría que llamarlas de otra manera. Tenemos problemas añadidos que tienen que ver con convenios que ya no son convenios, que se incumplen, que acaban de otra manera, con externalizaciones y demás. Yo creo que, después de las diferentes intervenciones que ha habido durante el día, somos muchísimo más conscientes de cuál es el problema que hay que abordar y cada grupo, pues cada uno pensamos de una manera, pero evidentemente creemos que es un tema que hay que abordar y, fundamentalmente, eso, la enhorabuena por llegar a donde han llegado. Porque al final es una lucha que parece que se empieza con ciertas dificultades, pero en este momento es visible que eso es importantísimo y creo que a muchos nos han concienciado de un problema que en algunas ocasiones igual nos pasaba desapercibido. Y, fundamentalmente, gracias por eso, por el compromiso, por contarnos la experiencia y por estar aquí. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, senadora Aedo. Y ahora sí le damos la palabra a la protavoz del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Soto. SEÑORA SOTO. Bueno, buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, señorías, señoras y señores que están presentes y las que nos están viendo por una pantalla, porque, como han dicho, hay compañeras que están viéndonos durante todo el día en una pantalla. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a todos los comparecientes que han estado a lo largo del día de hoy exponiendo su gran esfuerzo y su gran lucha por mejorar la calidad laboral de las trabajadoras a las que ustedes representan y también representan las camareras de piso. Y también el esfuerzo que han hecho, en concreto ustedes, bueno, ustedes y sus compañeras, por explicar su situación laboral, que entiendo que tiene que ser duro. Yo he visto a lo largo del día a ustedes emocionadas, incluso conteniéndose una lágrima. Porque cuando una persona explica una situación dura y dolorosa, pues cuesta mucho contener los sentimientos. Y yo lo he visto reflejado en ustedes. Y le agradezco el esfuerzo que llevan haciendo, no ahora, sino a lo largo de mucho tiempo. Y no solo ustedes, sino muchas trabajadoras anónimas que a lo largo de la historia de su profesión han luchado muchísimo, como digo, de forma anónima, por la calidad de su trabajo. Entonces, quiero empezar agradeciendo ese esfuerzo que están haciendo, ese doble esfuerzo que están haciendo. Y también creo que de justicia, y como soy la última que interviene de mi grupo, yo creo que de todos los grupos, volver a nombrar, y lo he pensado al medio día en el despacho, digo, voy a hacerlo porque es de justicia volver a nombrar a todas las personas que hoy han hecho ese esfuerzo aquí, en el Senado, en esta Cámara, en la lucha por las camareras de piso. Quiero dar las gracias a Ernest Cañada, como han hecho igualmente todos ustedes, pero creo que de justicia, y lo hace mi grupo hoy también. A doña Gladys Nieves, la representante de Comisiones Obreras. A doña María del Carmen Casín, la representante de UGT. A don Fermín Llévenes, que es el representante de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. Y a ustedes, en concreto a ustedes, y con mucha fuerza a ustedes. A doña Mercedes Díaz, que a la acabamos de escuchar, representante de las gobernantas de Canarias. Y a ustedes dos, a la presidenta, a la señora Barros, y a una de las representantes del colectivo de las Kelly, a la señora Corralero. Quería nombrarles expresamente, porque sé el ingente esfuerzo que están haciendo a lo largo de todo este tiempo. No le veo. A lo largo de todo este tiempo. Gracias, de verdad. Le agradezco porque me gusta mirarla. A lo largo de todo este tiempo y en el día de hoy. Y también quiero poner en valor el digno trabajo que hacen ustedes. Quiero ponerlo en valor. Quiero ponerlo en valor porque muchas personas nos vemos obligados a dormir fuera de nuestras casas muchos días de la semana por cuestiones laborales. Y muchas personas se ven obligadas, no, voluntariamente, por vacaciones, duermen fuera de su casa, en hoteles, como he dicho, en muchas ocasiones. Y siempre nos hemos encontrado de su digno trabajo. La habitación es limpia. Siempre nos hemos encontrado de su digno trabajo una sonrisa amable en un pasillo. Siempre nos hemos encontrado de su digno trabajo una indicación apropiada si se le ha hecho una pregunta. Siempre nos hemos encontrado de su digno trabajo una exquisita educación. Yo, por lo menos, siempre me lo he encontrado así. Y entonces quería poner en valor su digno trabajo. Dicho esto, también quiero decirles, y todos ustedes lo han presenciado y las que nos están viendo por las cámaras también, que a lo largo del día, en esta comisión monográfica, se ha hablado de muchas cuestiones. Una de ellas, de la derogación de la reforma laboral. Y con ello, y me van a permitir, me veo obligada a recordar que, por más torticeros –y esto no es un debate de esta comisión–, es un debate que llevamos desde que se aprobó la reforma laboral todos los partidos políticos en diferentes parlamentos. Por más torticeros que sean los argumentos, tengo que decirles que, gracias a la agenda reformista en todos los sentidos, la amplia agenda reformista del Gobierno de Rajoy, España ha frenado la sangría de paro consecuencia de la gestión del Gobierno socialista. Y se ha pasado de estar en recesión a estar entre los países que lideran la creación de empleo en todos los sectores. La reforma laboral ha dado resultados positivos. Sin embargo, y se tengo que decir con la máxima de las sinceridades, nosotros no vamos a ser autocomplacientes ni vamos a negar que el Estatuto de los Trabajadores es un texto vivo en el que siempre caben mejoras. Prueba de ello es que el presidente Rajoy, señora Barros, señora Corralero, le recibió en la Moncloa, le escuchó y se comprometió con ustedes a estudiar la modificación del Estatuto de los Trabajadores. Se comprometió, además, a impulsar mejoras globales en sus condiciones de trabajo. Y, además, se comprometió en mejorar la situación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y en el reconocimiento de sus enfermedades profesionales. Todo eso lo hizo el presidente Rajoy. Y todo ello dentro del marco de la negociación colectiva, pero siendo –y así me lo han trasladado y ustedes fueron testigos, tuvieron esa suerte– siendo el Gobierno el impulsor del diálogo social. Así se comprometió el presidente Rajoy. Usted hablaba de compromiso y el presidente se comprometió. Esos son los compromisos que ha hecho el presidente ante la situación laboral que ustedes han explicado, que nosotros hemos entendido que es una situación compleja. Esos son los compromisos del Gobierno de España. De esa situación laboral que entiendo que no es achacable a ningún partido político, pero es responsabilidad de todos mejorarla. Y de esa responsabilidad nadie entiendo yo que puede negar dos cuestiones. Una, que el presidente Rajoy y que su Gobierno es el primero, que ha escuchado y ha amplificado su problema, el problema de las camareras de piso, para visibilizarlo de una forma mucho más amplia y que la ha recibido. Eso es una cuestión que no se puede negar. Y otra, que ustedes, señora Barros, señora Corralero, señora Díaz, que no sé si está detrás, creo que sí, se han organizado y han conseguido ser escuchadas por toda la sociedad española. Y ese es un logro de ustedes muy importante que tampoco nadie puede negar. Nosotros lo que esperamos desde mi grupo político es que todos estos esfuerzos de ustedes, desde la unidad y sin ningún tipo de intoxicación, tengan como consecuencia la mejora de su calidad de vida laboral. Yo, desde luego, así lo auguro y así lo espero. Y muchísimas gracias de corazón por todo lo que nos están enseñando también. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, senadora Soto. Estamos ya en familia estas horas de la tarde, pero aún hay que guardar un pequeño protocolo. Yo le doy la palabra inmediatamente. Tienen la palabra para contestar cualquiera de las intervenciones que han tenido sus señorías, tanto la señora Barros como la señora Corralero. Bueno, en principio también queríamos dar las gracias a todos los grupos parlamentarios, pero estamos aquí porque no queremos compromisos, queremos hechos. Cuando en 2012 se modificaron las normativas y se aplicaron los seres indiscriminatorios, se nos subieron el número de habitaciones, se nos externalizó y se nos contrataba en fraude, se nos contrataba a tiempo parcial. A mí me gustaría saber dónde estaba la sensibilidad de todos esos partidos políticos que ahora abanderan la lucha de las Kellys, ¿no? Porque esto fue aprobado y esto ha supuesto consecuencias terribles para nosotros. Desde luego, agradecemos la rectificación y la voluntad de todos los partidos para cambiar esta situación, porque estamos viendo que es una situación sangrante, que las mujeres enfermamos cada vez más rápido y más gravemente. Y como decía antes, esto no es un problema de equiparación salarial, esto es un problema de un cúmulo de circunstancias, de negarnos derechos fundamentales, como, por ejemplo, el poder estar sindicadas. Las camareras de piso que están externalizadas ni siquiera tienen ese derecho de tener una representación sindical. Entonces, encantadísimas de que todos los partidos tengan voluntad. Eso es lo que esperamos de esta comisión y esperamos tener soluciones reales por parte de todos. Gracias. Vale. Pues, gracias. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Realmente es así. O sea, nosotras no aspiramos a revocar la reforma laboral. Ojalá pudiéramos, pero no aspiramos a tanto. Yo creo que, con que apoyéis todos los partidos la ley Kelly, eso ya para nosotras sería un logro. De verdad, está muy bien. O sea, luego ya hablaremos de revocar la reforma laboral, hablaremos de todo lo que ustedes quieran, pero la ley Kelly es algo muy urgente para curarnos a nosotras en salud. Nosotras no nos automedicamos, que nadie se engañe. A nosotras los antiinflamatorios nos los receta la Seguridad Social, porque nuestros problemas son reales. No, pero… Quiero hacer mucho hincapié en la salud. Nuestros problemas son… No, quizás… No, pero quizás se me ha pasado antes en el discurso y ahora ella, de alguna manera, me lo ha recordado. Es decir, nuestros problemas son… No, perdón, me lo ha recordado, eso. ¿Vale? Nuestros problemas son reales, es lo que le comentaba. Y yo no lo veo complejo, o sea, no veo complejo arreglar nuestra situación. Es sencillamente aprobar la ley Kelly, tan sencillo como eso. Luego ya podemos ir hablando de otras cosas, pero de momento es parar las externalizaciones, porque cuando yo me refería a dar las gracias al Partido Popular de la reforma laboral, y es eso, la reforma laboral ha venido a agravar algo que ya estaba ahí, con lo cual nuestra salud se ha visto agravada de una forma dantesca. Entonces, esto requiere soluciones rápidas. Está muy bien que nos den las gracias y que reconozcan todo lo que hemos hecho. Y le aseguro que lo hemos hecho nosotros con nuestro propio esfuerzo, ¿eh? O sea, mucha gente se nos ha puesto en la foto, pero… Por ponerte un ejemplo, el libro que yo le regalé al señor Rajoy me costó 18 euros y los pagué de mi bolsillo, y gano menos de mil euros al mes. O sea, esto es un ejemplo de cómo está el país, ¿vale? O sea, si yo tengo que hacer ese esfuerzo con todos los organismos oficiales que hay trabajando a mi favor, ya me contará cómo está el patio, ¿vale? Entonces, llegado a este punto, sencillamente no es complejo, es sencillamente apoyar la ley Kelly. Sencillamente eso. Es voluntad política, pero buena voluntad, no solo voluntad política, es buena voluntad política. Y en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Y me lo están demostrando. O sea, si me están dando las gracias, escuchen lo que les estoy diciendo. Tomen nota, apúnteselo. Apoyar la ley Kelly. Gracias. Gracias, señora Barros y señora Corralero. Se puede decir más claro, más fuerte, pero no más claro. Han sido siete las comparecencias…